Música Me voy a andar rodando Si no me estuviera tan buena Que me la paso tomando Y aquí se va hasta que fuera No se cuanta tu desprecio Soltando en la borrachera Que aguante tu desprecio Y que estuviera tan buena Soltando en mis amores Y nunca te empanada Es una barata de mis soles Yo me la vivo en la parada A mi casa volando Si no me he hecho porque he perdido Y aquí se va hasta el mundo Y nada de la fuerza Vuelvo contigo Vuelve contigo y me volvamos Que estuviera vieja cabrón Y que estuvieras tan buena Tampocca ciudadano Y que estuviera bien Cierta Vuelve contigo y me vence Vuelve't contigo y me he hecho Como daba en la puerta, no daba en tu tibia Tu tibia conmigo en rosa La tibia vieja cabrona Y que estuvieras tan buena No siento eso desde que estoy contigo Me encanta porque todo lo ves sin ti Con tus ropares y tus cicatrices Tienen este tiempo donde te metí Que no te podía encontrar Esas sueñas nunca les vuelven a vestir Y era lo único que se damos por mi camino Esperando por todas las vidas Recordar que mueras por eso un día no olvidas No te haría eso más No te haría eso más No te haría eso más Y si no existiera conmigo en mi camino No te haría eso más No te haría eso más Que para tus tiempos ya tengo la luz Eres lo que tan curioso de la pedida No volvía de trabarte el sol en mi colipí No te haría eso más Y si miras para el cielo y no hay que ser No te haría eso más 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 Eres mi razón mi paz mi sol mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Es en mis brazos siempre te asegurar que para tus miedos yo tengo la cruz Eres lo que tanto Dios yo le pedía, no voy a defraudarte sobre el libro en mí Y si miras, pareciera que no hayas en la vida No me sube, no me sube, no me sube No me sube, no me sube, no me sube No me sube, no me sube No me sube, no me sube, no me sube No me sube, no me sube, no me sube 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un beso ¡Suscríbete al canal! 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 Se te haré porque hace daño, pero ya no te doblé Ya cuando te estaba ahí, tú te olvidé Arquiri un petezo, no arquiri un petezo Y contigo me encontré En la llenadera, porque dice mi cabrío Que no tengo Si yo gato y yo siempre me lloro contigo me doblé No te doblé, no te doblé, no te doblé Pero no vas a romper Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Y yo que siempre le dije que nada te quería Música Y yo que tan decepcionada me pensaba en el amor Música Y yo que siempre le dije que nada te quería Que mi pasado solamente una buena adicción Música No sé si sepas lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea que no estoy de ayer Música Contigo siempre le dije que nada te quería Música Contigo queda más que claro que Dios me escuchó Música 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 Es tan sencillo hacernos cosas bien Poder ser otra pasación, tendremos juntos Vivo sin inciendor Subtitulado por Zitulado ¡Échale fuerte al grito! Contigo si me perdería cualquier averijo Contigo queda más que claro que Dios me escuchó Contigo no puedo actuar sin ser tu malo Si se no es más en mi corazón Contigo no entiendo miedo y a la vista vuelve Contigo hay que estar sencilla y hacer las cosas bien No sé lo que pasas bien Miremos muertos Contigo si me dicen adiós ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? En serio que yo sincero ¡Felicido! ¿Felicido? ¿Felicido? No creía chiquito, que tocó la maracuente No es tan querer, muchachito, despertó a tu maricuente Que al poco tiempo duró a tu maricuente La capital no dormía, se sabe el cielo y despierto Y no chanaste querida, de Arturo Buen y de Bento Sale igualito, igualito tu viejo Al estilo de acorde, suerte de luna y llorena Cuando me traes en la sangre, por el noción que te queda Dale hasta que no fuese a lo que Dios quiera Y así suena Al ingreso en la sangre, por el noción que te queda Al ingreso en la sangre, por el noción que te queda Al ingreso en la sangre, por el noción que te queda No que la sirva mi historia, que la retroño en la plaza Sin nada como la familia y la casa Música Es sencillo hablar de ti Porque tienes muchas familias Eres como el agua y como respirar Tú te has puesto en mí una necesidad Así como brilla el sol, brillan tus ojos En tus sueños se ha mirado la verdad es poco ¿Por qué hablar de mí? Es hablar de palabras mayores Y es que en mi percepción Tú no tienes de perfecciones 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 ¿Y cómo no decir que eres perfecta? Esas palabras y junto por ti Porque alante de ti Esas palabras mayores Y es que en mi percepción Tú no te crees que te presioné Lo que hace tus errores No me disgusta Porque he hablado de ti Es un tema que disfruto mucho Y es que no me gustas tanto Que no me gustas tanto Y es un tema que disfruto Porque me apendo tanto de ti Y me gusta no olvido de pensar en mí Y cómo no decir que eres perfecto Si son palabras y junto por ti Que no me gustan tanto de ti Yiami Ajá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Vámonos con la Mañanita Viejo! Que linda esta la mañana, en que vengo a saludarte ¡Venimos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todos los hombres Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores Y en la vida del tiempo, y a la luz del día nos dio ¡Levantamos! Muchísimas felicidades con nosotros, aquí todos somos del equipo Esas son de las personas que están siempre a nuestras espaldas cuidándonos Son del equipo Andaluz Music, muchas felicidades con muchachos ¡Ánimo! Continuamos tomando el chão, compadito, por ahí A la raza que le gusta, nuestro grito viejo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo estás que ayer? ¡¿Qué hizo a hacer?! Lo escuchaste, esperó que esté bien ¿Qué dice la raza allá en puñacar? ¿Quién te pregunta cómo volverás? Verdas en el potrillo español Como el mismo que baile salió un caballón Como extraño el rancho y el oro de hierro El viento, por las estrellas Y con los pies, con el caminado entre las vidas Un viento más tarde, espinando la silla Levantando por el foco, tirando mi tierra Una abraza que me dé mi herida Una abraza con la nueva realidad Los tiempos son los que pasaron Son pañer y aderezados, porque ahora Ahora va la tía Encontramos la base, con los viejos El nuevo derecho, el nuevo derecho Que no se deseleció Tu vestión, mi niño, que si vos Debo que el mundo Se los dice por decir A mentores de nuestra amor Que chulada de animar Que si cuando pesca Tu vestión, mi amor Con la atención, pues a la fiesta El pincón es de los chiles Y es para lo que no se ofenda Pero dudo que es lo verdad El pincón es de los chiles Y es para lo que no se deseleció Y es para lo que no se deseleció Y es para lo que no se deseleció ¿Cause es para lo que no se deselecede océrico No escondré el caballo Encuidado a ser juguera Agactusaddio heuristino Extraño en las bandas Pero si tampoco vale ¡Gracias! 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 He hecho los cambios en mí salidos si te gustan ¡Gracias! Qué imposible dejarte y amar Cancíste Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora y regreses a mí Es mi música y mi mejor canción Es mi música y mi mejor canción Es mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora y regreses a mí Muchísimas gracias Música 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 Música